Si yo es contigo, entonces no me importa, si creen que soy tu novia, eso pienso pero... Golpe Trítico Hoy derrotaré a Takagi-san, sin duda alguna Oh, Nishikata, buenos días Ah, Takagi-san, buenos días Parece que estás de buen humor ¿Ah, sí? ¿Eso te parece? Claro que sí No sabes lo que te espera, Takagi-san ¡Hoy soy invencible! ¿Por qué esta vez en el horóscopo de esta mañana, yo soy? ¿Acaso es porque cáncer tiene mejor suerte en el horóscopo? ¡Aaah! ¿Cómo es que sabes quién soy cáncer? Bueno, ¿no recuerdas que te felicita en tu cumpleaños? Ah, ahora que lo recuerdo, sí, tienes razón ¿Acaso también sabrás sobre el horóscopo? ¡Hoy voy a ser! Estás muy emocionado porque... ...te fue muy bien en ambos horóscopos, ¿verdad? Ah... Mmm... ...bueno, te deseo suerte Ah, ah, sí ¡Ah, ya verás, Takagi-san! ¡Es mi día más afortunado! ¡Aaah! 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 ¡Ay, me molesto 50 veces! ¡Esos son 150 flexiones! ¡¿Por qué rayos?! ¡Aaah! ¡Fui un idiota al dejarme llevar por mi supuesta suerte?! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, ¿estás molesto porque no te pasó nada especial? Tranquilo, solo son adivinaciones Pero tú hiciste que te leyeran las cartas de Tarok, ¿no es cierto? Pasé todo el día pensando en un plan para vencer a Takagi-san Pero no se me ha ocurrido nada Tal vez debería rendirme por hoy ¿O será un buen día porque pudo haber sido peor? ¿Será eso? Oye, Nishikata, caminemos juntos a casa Ah, claro, está bien ¡Yo no voy a permitir que esto acabe así como así! Por cierto, ¿qué era lo que decía tu horóscopo? ¿Eh? Ah... ¿Te refieres a esas pequeñas notas escritas? Ajá Veamos... Creo que decía... ¡Gana, cáncer! Podrás asustar un golpe crítico ¡Ánimos! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Un golpe crítico! ¡O sea que puedo remontar con un solo golpe! ¡Ya veo! ¡No importa cuántas veces me moleste! ¡Sólo debo molestarla una vez para ganar! ¡No me puedo rendir ahora! ¡Ah! ¿Qué estabas diciendo? Pues... Ya no lo recuerdo muy bien ¿Eh? ¡Oye, Nishikata! ¿Eh? ¡Ah! ¡Hoy lanzan el videojuego de futexplosivo! ¡Vamos a jugarlo en su casa! ¿Eh? ¡Oh! FUK explosivo... Quería jugarlo... ¡Ah! ¡Pero! ¡No puedo irme sin utilizar mi golpe crítico! ¡Pero el problema es que aún no se me ocurre nada! ¡No! ¡Lo conseguiré! ¡Hoy soy el hombre más afortunado del mundo! ¿Estás seguro? ¿Ah? ¡Acerca del juego! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quería caminar a casa contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que haber algo! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Yo no acabo de decir algo muy vergonzoso? ¡Ah! 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 Pensé en usarlo contigo para poder ganarte de una sola vez Takagi-san! ¡Así que por favor no lo malinterpretes lo que acabo de decir! ¡Demonios! ¡Eso no fue un golpe crítico! ¡Más bien fue un alto gol! ¡Ah! 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 ¡Aaah! Aaaaaah! un golpe crítico ¡Qué miedo! ¿Sabían que esta escena fue mi primera vez haciendo un fanTube? ¿Pero la que está en YouTube es la segunda versión? Si quieren ver la primera versión, está en mi página de Facebook. Ayer nomás lo pudo publicar. Solo no me vayan a criticar porque fue mi primera vez grabando un fanTube en sí, ¿ok? Y como pueden notar, ya no grabo como antes los videos. Así que quería ver qué tanto sería la diferencia de lo que fui hace dos años con lo que soy ahora. ¿Mejoré o no? Eso ustedes lo deciden. Abajo en la descripción pondré los links de las dos anteriores versiones de este fanTube. Y por cierto, en este fanTube obviamente no estoy solo. Lo hice con otra fanDover muy buena onda que gracias a ella puedo traerles este fanTube. Ella es Arcee y por primera vez interpretó a Takagi-san. Dinos Arcee, ¿qué te pareció? ¿Que qué me pareció haber participado en un fanTube de Takagi-san? La verdad es que estuvo muy divertido porque a pesar de no haberme visto el anime, siento que la chica tiene una actitud muy fuerte. Y pues me gusta mucho la relación que tiene con Ishikata. De que este último siempre la quiere sabotear y pues ella no se deja y al contrario contraataca y al final siempre se sale con la suya. Es divertido, pero pues ahí se mira en el fondo como que si se quieren, ¿no? Me siento muy feliz de haber podido colaborar con Ishion y Anime. Y pues eso nada más. Les pido que amenuchen fanTube y se suscriban al canal. Bueno, les ha hablado Arcee. Nos vemos. Ay, qué bonito. Takagi-san está en todas, ya lo saben. Como les dije en Facebook, yo al principio no tenía pensado hacer fandubs a la hora de crear este canal. Pero siempre hay una primera vez. Y como vi que le dieron mucho apoyo a ese fanTube, seguí y seguí y se vienen mucho más. Muchos más. Si les gustan mis fandubs, no siempre se inicia de la mejor manera. Pero si los sigues intentando, en algún momento serás el mejor. Bueno, si les gustó este fandub, no olviden dejar su like que siempre ayuda mucho. Compartan para que sus amigos nos apoyen. Comenten abajo qué les pareció. ¿Alguna sugerencia? ¿Mejoré con la versión anterior? Cuéntenme. Visiten nuestra página de Facebook, donde ahí estaré publicando algunos videos que no están aquí en YouTube. Ya se imaginarán por qué. Y también subo los fandubs sin marcos ahí. Visiten nuestro Instagram, donde a veces publico fotos. Además que me pueden contactar por ahí. Ya saben. Y suscríbanse para más contenido. Yo les mando un golpe crítico a todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Sayonara.